Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy vengo con una reseña breve de una actriz, ella se llama Asteria Diamond Ella es de Estados Unidos, tiene redes sociales, tiene una cuenta de Twitter donde tiene más de 40.000 seguidores Según lo que pude averiguar, ella empezó a trabajar como actriz desde el año 2021 Y desde ahí hasta la actualidad pues continúa en el tema actoral Interpretando una gran cantidad de personajes, papeles La apariencia, el color de su cabello es negro Tiene un rostro atractivo, tiene una figura delgada pero bastante bonita Se nota que cuida de su figura Ha venido trabajando ya para varias empresas en todo el tiempo que lleva como actriz Y todo eso ha hecho que ella pueda mostrar su talento, hacerse más conocida No sabemos cuánto tiempo más ella vaya a continuar en el tema actoral Solamente desearle éxitos en su carrera y en todo lo que pueda emprender en un futuro Si no sabías de ella, espero que mediante este video hayas podido enterarte algunos datos sobre ella Y si quieres seguir viendo más reseñas de más actrices o modelos Puedes suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete a este canal!